Muchas gracias, buen día. Como bien anunciaban, la idea es hablar sobre el internet de las cosas en aplicaciones comerciales con una orientación hacia refrigeración comercial y aire acondicionado. Ante todo, muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre este tema en particular y como bien anunciaron preguntas o dudas, con mucho gusto las contestaremos más tarde. Bueno, Emerson Comercial en Residencia Solutions, para información de la audiencia, es una de las divisiones de negocios de Emerson. La otra división de negocios es Automation Solutions, en el caso de Automation Solutions más dedicada al área de automatización industrial y el área de oil and gas. Nuestra área, la de Comercial en Residencia Solutions, cubre una gran variedad de diferentes industrias, como ustedes pueden ver aquí. Nosotros vamos a estar más orientados durante esta conversación en el área de refrigeración comercial, en el área de cadena de frío, en el área de aire acondicionado también. Esta lámina muestra algunas de nuestras marcas, las más importantes diría yo, las más destacadas, como es el caso de los compresores Copeland, para sistemas de refrigeración y aire, compresores a tornillo, filter para aplicaciones de refrigeración industrial. Luminti es probablemente nuevo para algunas personas en la audiencia, pero reúne toda la gama de productos en aplicaciones electrónicas, en digitalización, que es un tema que vamos a cubrir hoy. Los trituradores de basura, tanto para aplicaciones comerciales como para aplicaciones residenciales, no sé qué tan populares en algunos países de Latinoamérica, pero sí lo son mucho en los Estados Unidos, y toda la gama de herramientas, tal vez la más conocida y identificada con Emerson es Rigid, más dos recientes acusiciones en fabricaciones de herramientas, que es el caso de Greenlee, más orientado a herramientas electrónicas y Klauke también. O sea, toda una gama de productos reconocidos dentro de la industria, o de las distintas industrias bajo diferentes áreas de especialización, todas con un propósito, que no es otro que impulsar la innovación para hacer un mundo más saludable, seguro, inteligente y sustentable. Este propósito va a ser cubierto también durante la presentación. Aprovecho la oportunidad para difundir lo que será el Día Internacional de la Refrigeración. Esto es en junio 26, Emerson es uno de los oficiantes. Si van a Google o toman nota del link, pueden entrar en este enlace y entender más detalles sobre los distintos eventos que a nivel internacional se organizan en el Día Nacional de la Refrigeración. Es algo muy importante, creo, para todos los asistentes. Entonces, alineado con este propósito que mencionabas anteriormente, la agenda que planeamos cubrir en el día de hoy, va a hablar de una introducción al concepto del Internet de las Cosas, las distintas oportunidades de aplicación posibles. Vamos a hablar de soluciones para distintos segmentos de mercado, en la cadena de frío para los alimentos y también en el área de servicios de salud, en la preservación de vacunas, en la preservación de alimentos. Algunos ejemplos de implementación y beneficios obtenidos gracias a la aplicación del Internet de las Cosas y el manejo de información. Y al final, algunas conclusiones y, bueno, espero algún espacio para poder contestar algunas de sus preguntas. La introducción del concepto, yo creo que lo mejor en este caso en particular es leerlo. Estamos hablando del ecosistema de dispositivos de cómputos interconectados con sistemas mecánicos y digitales, etiquetados con identificadores únicos, con la habilidad de transferir datos a través de una red de comunicaciones sin requerir la interacción humano-máquina. Es una buena definición, creo, bastante completa. Involucra la conectividad necesaria, vamos a hablar de eso, involucra el almacenamiento de datos, muy importante hoy en día, especialmente con la ilimitada capacidad en la nube para el almacenamiento de datos, y toda la parte de procesamiento necesario de los datos para poder convertirlos en información útil para los usuarios, como veremos, en términos de optimización de los costos de operación de las instalaciones comerciales, tanto en aire como en refrigeración. Hay tres enfoques en el área del Internet de las cosas y en su relación con lo que en Emerson llamamos la pirámide tecnológica. La pirámide tecnológica tiene como base los distintos dispositivos, los compresores, las unidades condensadoras, que son los generadores de datos. Los generadores de datos transmiten los datos a través de transductores y a través de sensores a la segunda capa de la pirámide tecnológica, que es la que está compuesta por los controles. Los controles discretos, los controles paramétricos, los controles programables, son responsables de ejecutar diversas acciones sin necesariamente procesar los datos todavía. Existe un nivel intermedio dentro de esta misma capa, que son aquellos controles electrónicos de supervisión. Los controles electrónicos de supervisión a través de distintos softwares son capaces de procesar estos datos y ahí sí movernos a la capa superior en la pirámide, donde el procesamiento y la gestión de datos hacen que esos datos se transformen en información, en información útil, como decía anteriormente, para la optimización de los costos operativos en cadenas minoristas de alimentos, en servicios de comida, en refrigeración industrial, en aire acondicionado, y como lo hicimos antes también en la cadena de almacenamiento refrigerado de vacunas, por ejemplo. De eso se trata esta presentación, en la tendencia, yo diría a nivel global, en moverse hacia arriba en términos de la pirámide tecnológica, en el manejo de los datos, lo que se llaman grandes datos o big data, y su transformación en información útil. ¿Qué oportunidades de aplicación hay? Bueno, buscando un poco sobre Colombia, aquí se encuentran las referencias para que más tarde ustedes mismos puedan chequearlas, esas referencias hablan de 1.35 terawatt hora, como el consumo energético de las instalaciones comerciales en Colombia. Como ustedes saben, Colombia tiene un factor de emisión, ese factor de emisión permite transformar este consumo eléctrico en toneladas métricas de emisiones de CO2. Estamos hablando de 221.000 toneladas métricas de emisiones de CO2. Lo interesante es que la aplicación del Internet de las cosas nos permitiría potencialmente reducir en un 15%, lo cual es típico cuando la tecnología no ha sido aplicada aún y comienza a aplicarse. Este 15% es un porcentaje muy típico, lo cual implica un ahorro potencial de casi 30 millones de dólares, que bien puede aplicarse en una inversión adicional en términos de infraestructura, para optimizar más este tipo de procesos y a su vez disminuir aún más el impacto ambiental del que estamos hablando en esta parte de la lámina. Si hablamos de pérdida de alimentos, de pérdida de comida, en Colombia 9.760.000 toneladas, estamos hablando de alimentos que se pierden o se desperdician en el año en Colombia, para que se den una idea, son 120 millones de toneladas en Latinoamérica, de acuerdo a la misma fuente. Casi un 20% se genera por el manejo y almacenamiento post cosecha de este tipo de productos alimenticios y hasta un 50% podría evitarse gracias a la aplicación de estas tecnologías, una vez más, casi 24 millones de dólares de ahorro, que bien podrían reinvertirse en optimizar aún más la tecnología y obviamente aumentar la producción de manera sustentable. Así que muchas oportunidades en general para la reducción, algunos compromisos internacionales, en el caso de Colombia, en el sentido de una fuerte reducción para el año 2030, del nivel de emisiones, alineado con una tendencia global, esto está ocurriendo no solo en Colombia, sino en distintos países de Latinoamérica y del mundo, buscando la neutralidad de emisiones en el año 2050. Esto lo lleva Colombia adelante a través de la descentralización que implica la generación y consumo de energía teniendo como fuente o fuentes renovables y a su vez planes para la optimización del consumo energético, lo cual implica eficiencia energética. El área que nos compete hoy, que es el área de digitalización, vamos a entrar un poco más en detalle, y el área de electrificación, especialmente en transporte, en el transporte alimenticio, esto es muy importante, evitar el consumo de combustibles diésel y trabajar con soluciones eléctricas para la conservación de los alimentos en las distintas etapas del transporte dentro de la cadena de frío, muy importante, en lo que hace a la disminución de emisiones. Cuando hablamos de digitalización, bueno, medidores de energía, vamos a hablar de submedición, tener una mejor idea de oportunidades de ahorro en el consumo energético, dividido por diferentes áreas. Sistemas de control y automatización de edificios comerciales, muy importante, sensores inteligentes que son capaces de transmitir datos directamente a la nube, sin intermediarios, y todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, que por definición lo vimos en una lámina en el principio de la presentación. Este es un ejemplo, mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento enfocado, cómo utilizar la información en esta área en particular. Fíjense aquí, en el costado izquierdo, la intersección entre el consumo energético, el mantenimiento enfocado, y el desperdicio de alimentos, estamos hablando en el comercio minorista o en el comercio mayorista de alimentos, estas tres áreas se unen en la reducción de los costos operativos. Y lo hacen a través de incrementar la eficiencia de los equipamientos y disminuir las pérdidas de medicamentos, bueno, puede ser de medicamentos, ni de cadena de frío para medicamentos, pero en este caso, pérdidas de alimentos por falla en la infraestructura del sistema de refrigeración. Entonces, mantenimiento convencional, siempre se ha venido basando en fallas, corregir lo que se rompe, mantenimiento proactivo o predictivo en tratar de predecir este tipo de fallas antes que acontezcan. Lo interesante es que, gracias al manejo de la información, es posible tener, yo diría, una experiencia mucho más agradable en este tipo de situaciones gracias al análisis de la información. Y voy a mostrarle algunos ejemplos específicos de esto, por ejemplo, en el área de protección de compresores. El compresor es un sistema vital dentro de un sistema de refrigeración. Se puede hacer una analogía con el corazón de las personas. Si yo soy capaz de diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en el compresor, puedo expandir el nivel de diagnóstico a lo que también está ocurriendo en el resto del sistema. Entonces, si yo puedo tener una protección activa para los compresores y a su vez la capacidad de comunicar qué es lo que está ocurriendo con los compresores, puedo anticipar también qué es lo que potencialmente puede estar ocurriendo en el resto del sistema. Hablamos de retorno de refrigerante líquido, altas temperaturas de descarga, compresores que ciclan, arrancan y paran, disminuyendo la vida útil de los contactores o excesos en la temperatura, como hablamos, o temas de sobrecalentamiento que pueden generar retorno de refrigerante líquido, variaciones en la alimentación eléctrica de los compresores en términos de voltaje, en términos de frecuencia, en términos de balance de fases. O sea, todo este tipo de protecciones posibles gracias a la implementación de estas tecnologías. Estos son casos ciertos, específicamente en México, en más de 80 tiendas, yo diría de medianas a grandes, permitieron anticipar potenciales fallas en más de 400 compresores con un ahorro de hasta cerca de 2 millones de dólares al año, maximizando la vida útil de los compresores, mejorando su eficiencia energética gracias a un mantenimiento enfocado en el tope de la pirámide como mostrábamos en la lámina anterior. Este es otro ejemplo, en este caso en particular tiene que ver con prevenir fugas de gas refrigerante. Las fugas de gas refrigerante tienen no solo una relación en el impacto directo que generan por, en el caso de los refrigerantes sintéticos con cierto nivel de impacto ambiental, sino también en lo que hace a la preservación de la temperatura de los alimentos. Cuando las fugas existen, las temperaturas empiezan a ser impactadas. Y las fugas también impactan en la eficiencia energética del equipamiento, con lo cual también existe un impacto indirecto en emisiones de CO2 por cada kilo o ante más que el sistema está consumiendo debido a la presencia de fugas. Así que esto se ve reflejado cuando se detectan las fugas en casos específicos. Esto también son experiencias que hemos tenido en Latinoamérica por cada local comercial ahorros promedio del orden de los 30 mil dólares en disminución en desperdicios de alimentos con más de 2.400 dólares por local ahorrados en refrigerante. O sea, una reducción en la recarga de gas refrigerante con una disminución en el impacto ambiental debido a esto, tanto de manera directa como indirecta, como una reducción considerable en el desperdicio de los alimentos. Los números varían dependiendo del tamaño de los locales, dependiendo de los costos tanto de la energía como de los refrigerantes por cada país. Pero es significativo cuando se multiplican por el número de locales en una cadena de supermercados que aplica refrigerantes sintéticos sobre todo. El tema que tiene que ver con submedición de energía muy importante también. La medición de la energía si esto son las horas a lo largo del día y este es el consumo energético, esta gráfica no me dice mucho. Me dice que bajo determinadas condiciones dentro de un cierto y determinado horario a lo largo del día existen consumos de energía considerables, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la escala, pero no me dice dónde están las oportunidades de ahorro. Y de eso se trata lo que llamamos la submedición. el poder aplicar este tipo de herramientas de procesamiento de datos para convertir esos datos en una información que me permita determinar cuál es el impacto sobre el consumo total que tienen cada uno de estos elementos. El caso de la iluminación, el caso del aire acondicionado, la ventilación y la refrigeración, lo cual me da una visión muchísimo más clara de en qué área puedo actuar para obtener un mayor impacto, un mayor beneficio con una optimización en el costo de la inversión para lograrlo. Entonces, estos proyectos de submedición pueden o implican ahorros promedio en el orden de los 330 megawatts de ahorro de energía en un año por cada supermercado, estamos hablando de supermercados medianos, lo cual equivale a números de Colombia y esto es un dato que personalmente hice, estamos hablando de 47 mil dólares por cada local multiplicado por el total de los locales es dinero y obviamente esto se refleja también en un menor impacto ambiental, menores costos operativos y un uso más eficiente de la energía. Así que también hay oportunidades interesantes en submedición. ¿Qué pasa en la cadena de frío? En la aplicación del internet de las cosas. Bueno, esas soluciones pueden ser aplicadas en el área de almacenamiento, transporte, en los locales minoristas y en los servicios de comida. Hablamos de que este tipo de soluciones deben de cumplir con seis requisitos que se encuentran aquí en el costado derecho de esta lámina. son seis requisitos empiezan por la sustentabilidad. Esto tiene que ver con el impacto que estas soluciones tendrán en las generaciones futuras, eso es lo que se piensa cuando se habla de sustentabilidad, no solamente es en el impacto ambiental de lo que puedan generar, tiene que ver también con el tema de eficiencia energética que hemos tocado en algunas láminas anteriores. Tienen que ser soluciones inteligentes, cuando hablan de inteligentes no es porque necesariamente aplican electrónicos, es porque son soluciones inteligentemente desarrolladas, eso significa que pueden adaptarse fácilmente a las necesidades, pueden ser escalables, pueden ser flexibles, inteligentemente desarrolladas, seguras en el manejo de la información, seguras en el servicio o el beneficio que ofrecen sin poner en riesgo en este caso en particular los productos frescos almacenados, es simple, es tener alcance sin necesidad de mayor capacitación del usuario para su manejo óptimo, fácil para darle servicio en caso de problemas y estables, estables tienen que ver con su funcionamiento a lo largo de todo el año bajo diferentes condiciones, el desempeño sea estable bajo cualquier condición. Teniendo en cuenta esos conceptos, este es un ejemplo, ejemplo de almacenamiento refrigerado, los formatos pequeños hoy en día en la industria del comercio de alimentos son cada vez más comunes, eso significa que más formatos pequeños requieren la ubicación estratégica de centros de distribución que a su vez requieren almacenamiento refrigerado. Entonces, de esto se trata esta solución en particular. Aquí la solución está descrita con la misma lógica que vieron en la pirámide al principio de la presentación, la pirámide tecnológica en la base y los dispositivos en este caso los compresores y algunos dispositivos electrónicos tanto paramétricos como programables, los dispositivos de supervisión son capaces a su vez de transmitir o enviar datos para su posterior procesamiento a través de una red local o a través de una red interna y una vez procesados esos datos y transformados en información hacerlos visibles a través de dispositivos fijos o a través de dispositivos móviles con distintos propósitos. En este lado en particular es la misma lógica en este caso lo que se aplican son controles programables lo cual implica que yo puedo desarrollar una aplicación específica para cada una de estas aplicaciones de almacenamiento refrigerado con una interacción por el usuario y a su vez con la posibilidad de hacer visible la generación de información a través de dispositivos fijos y móviles. Esto aplicado en refrigeración en aire acondicionado control de la humedad confort etc. Transporte muy importante cada eslabón en la cadena de frío está ligado con el siguiente a través de transporte en la aplicación de lo que se llaman trackers que son capaces de monitorear en tiempo real distintos parámetros críticos en el transporte no solo la temperatura y son capaces de enviar esta información a través de redes de teléfono móvil y hacerlo visible a través de dispositivos móviles o dispositivos fijos en tiempo real cada vez que estos dispositivos están en alcance de una red celular disponibles pueden ser loggers en este caso los dispositivos lo que hacen es guardar los datos datos que se pueden descargar una vez que el cargamento arriba y una vez más procesarlos y enviarles información a la nube y transformarla en información útil con propósitos de optimizar la seguridad de los embarques tener lecturas sobre CO2 relacionadas con distintos aspectos en la maduración del producto refrigerado en el área de transporte por ejemplo o en la detección de personas dentro de los camiones o de los containers control de la humedad temperatura y geolocalización de los embarques lo cual también está directamente relacionado con la seguridad de los embarques muy importante en la aplicación de transporte los minoristas de alimentos similar a lo que ocurría con el almacenamiento refrigerado la misma lógica que hablábamos anteriormente de los dispositivos unidades condensadoras sistemas de compresión en paralelo con dispositivos electrónicos que envían información en este caso son datos a los sistemas de supervisión que a través de software lo transforman en información que se envía a través de una red local o una red interna a dispositivos fijos o móviles o sea la misma lógica que en el caso anterior aplicada a refrigeración aire acondicionado al control de evaporadores para los cuartos fríos o para los refrigeradores todo lo que es la iluminación interior o exterior la administración de energía a través de la incorporación de otros dispositivos que no necesariamente tienen que ver con la refrigeración o con el aire acondicionado y es el caso de las cortinas de aire o algún otro tipo de equipamiento auxiliar oportunidades también en el servicio de comida los restaurantes aquí la temperatura es muy importante en lo que hace a la conservación de los alimentos tanto en los cuartos fríos como en los muebles autocontenidos como en la elaboración de los alimentos la temperatura es muy importante por ejemplo con termómetros multifunción que son capaces de transmitir información vía bluetooth a dispositivos móviles o a través de wireless también de nuevo datos de temperatura que pueden procesarse y transformarse en información diferentes tipos de sensores todo esto a la nube permite procesar esta información como hablé anteriormente de grandes datos que generan oportunidades para optimizar lo que se haga en estas cadenas de restaurant así que hay diferentes maneras de mostrar la información de manera eficaz para tomar mejores acciones y mejores decisiones hoy en día existen las pantallas gráficas que como la palabra lo dice reproducen gráficamente la instalación o sea soy capaz de ver reproducido en una pantalla un almacenamiento refrigerado un restaurante un supermercado entender cada una de las cargas entender cómo están funcionando cada uno de esos elementos involucrados en la cadena de feria puedo hacer un análisis y un procesamiento de datos de manera automática sin necesariamente involucrar al ser humano en el procesamiento lo cual le da una mayor confiabilidad le da una mayor productividad al procesamiento de datos le da una mayor velocidad cuando hablamos de flexibilidad y escalabilidad cuando el procesamiento de los datos no requiere de la interacción humana generación de reportes reportes que le permiten al usuario ver lo que quiere ver estamos hablando de reportes dinámicos y no de reportes estáticos que generan información como dije anteriormente para mostrar lo que se quiere ver en tiempo real muy importante y es el internet de las cosas forma un papel o juega un papel muy importante en esta y de ahí la toma de decisiones la toma de decisiones en la que la inteligencia artificial puede estar también involucrada con lo cual la interacción humana se digamos se enfoca en la supervisión más que en la optimización así que gran cantidad de oportunidades para este tipo de aplicaciones vamos a ver qué pasa en el caso de las vacunas o en el caso de la industria farmacéutica muy similar a lo que ocurría en la cadena de frío de los alimentos estamos hablando de una cadena que empieza con la fabricación de las vacunas el transporte de estas vacunas en general vía aérea a cada uno de los países en algunos casos en algunos casos existe almacenamiento en los aeropuertos en otros las vacunas dejan el aeropuerto para ser transportadas a nivel nacional a centros de almacenamiento refrigerado de allí van al nivel provincial o a nivel estatal dependiendo cómo se organizan cada uno de los países para llegar al nivel de distrito donde existen los centros de vacunación en toda esta cadena de frío para mantener las vacunas hay procesos que tienen que ver con el acondicionamiento de estas vacunas hay procesos de estabilización existen cambios desde los contenedores originales con los que las vacunas son transportadas a través de un proceso de reconstrucción y posterior transporte para los centros de vacunación o sea todos procesos debidamente especificados por el fabricante de vacunas que requiere de una forma u otra de un estricto control de la temperatura a lo largo de todo el proceso teniendo en cuenta los seis aspectos de los que hablamos anteriormente muy crítico en esa área en particular para simplificarlo un poco lo dividí en tres áreas específicas la primera área es la de la refrigeración estacionaria en los centros de almacenamiento refrigerados como mostramos anteriormente el área de transporte muy importante ya que como dije todos los eslabones de la cadena de frío están ligados entre sí con el transporte y por último con el servicio que se da en los centros de vacunación o a nivel distrital en los hospitales en las farmacias con congeladores y con refrigeradores que guardan la vacuna entonces en esta división que les estoy mostrando aparecen en los centros de almacenamiento refrigerado las aplicaciones de las unidades condensadoras unidades condensadoras que siempre tienen una unidad principal y una unidad de respaldo con el propósito de asegurar de que en caso de fallas el control y el nivel de la temperatura de almacenamiento de las vacunas no se vea comprometido el control es muy estricto a nivel de temperatura así que los motores de los intercambiadores por lo general son de velocidad variable para permitir ese mejor control de la temperatura todo lo que tiene que ver con la confiabilidad con la comunicación con la optimización de funcionamiento pero sobre todo con la confiabilidad se hace a través de dispositivos electrónicos que trabajan dentro de la unidad la modulación de la capacidad para un mejor control de la temperatura el utilizar una modulación mecánica como la modulación digital permite ganar en términos de confiabilidad al no tener que depender de tantos dispositivos electrónicos involucrados en el manejo de la modulación en un rango que va hasta los menos 40 en este caso en particular para el control de la temperatura en el almacenamiento de las vacunas el transporte una vez más sin entrar en estos detalles que hablé anteriormente pero estamos hablando de que estos estos tracers sobre todo cumplen con tres funciones en una misma que pasa por la seguridad en los embarques es clave la seguridad en los embarques de vacunas el control de la temperatura con un registro histórico de acuerdo a los estándares las distintas que la organización mundial de la salud dispone en términos de almacenamiento y transporte de vacunas y la geolocalización de los embarques saber en dónde están estos embarques con propósitos de seguridad y con propósitos logísticos la logística de las vacunas es probablemente una de las áreas más claves y más desafiantes en estos días en distintos países de Latinoamérica y a nivel mundial si hablamos de ultracongeladores si bien los fabricantes de vacunas hoy en día ofrecen distintas opciones que no necesariamente requieren este nivel de rango de temperatura aún hoy en día existen este tipo de requerimientos no sólo para la industria de vacunas también para la industria de los medicamentos para el área de laboratorios donde se requieren niveles de ultracongelación hoy existen soluciones en compresores reciprocantes de capacidad fraccionaria que funcionan con variación de la velocidad en aplicaciones en cascada para poder alcanzar este nivel de temperaturas las aplicaciones en cascada combinan dos tipos diferentes de refrigerante uno para el circuito de baja temperatura y otro para el circuito de alta temperatura que es el que uno de los circuitos de alta temperatura es el condensador del de baja este tipo de refrigerantes no son refrigerantes habituales dentro de la industria de la refrigeración el aire acondicionado comercial y residencial hablamos en algunos casos de refrigerantes de bajo impacto ambiental como el propano el R-103T 670 o el 508B muy característicos hay otros hay otros que se aplican también en cascada como dije anteriormente no refrigerantes comunes con un estricto control de la temperatura y una aplicación flexible en lo que hace en la interacción con el usuario a través de pantallas este es el tipo de soluciones con cierto nivel de sofisticación diría yo en el mantenimiento de la vacuna de la temperatura de almacenamiento de las vacunas en refrigeradores a ultra baja temperatura en refrigeradores convencionales también existen data loggers que permiten controlar en todo momento la temperatura conectados a sondas que reproducen el comportamiento del medicamento o de la vacuna almacenado con acceso a través de aplicaciones que pueden cargarse fácilmente en dispositivos móviles con conexiones del tipo bluetooth a esos dispositivos móviles o a través de 900 MHz que no requieren esto es como si fuera el control remoto de algunos juguetes controles remotos trabajan de esta manera entonces no requiere la aplicación de wifi con todas estas ventajas en términos de aplicación y de interacción con el usuario muy difundidos en el control de la temperatura refrigeradores en la última etapa de la cadena de conservación de las vacunas especialmente en los centros de vacunación así que vamos a tiempo tiempo de conclusiones respecto a lo que hemos venido hablando hay necesidades diversas en cada sector en el área comercial específicamente y creo que la presentación objetivamente muestra de que se justifica el explorar la posibilidad de aplicar internet de las cosas acomodándose a las necesidades de cada sector con el propósito de optimizar los costos operativos disminuir las pérdidas en los alimentos disminuir las pérdidas en vacunas disminuir el impacto ambiental dependiendo de cuál sea el objetivo principal el internet de las cosas puede cubrir las necesidades por cada sector las soluciones deben ser siempre escalables integrables y adaptables la tecnología evoluciona a diario lo que es nuevo hoy es obsoleto mañana entonces este tipo de tecnologías tienen que ser adaptables e integrables de manera permanente y fácilmente escalable a través de los distintos eslabones ya sea de la cadena de frío para los alimentos como en la industria farmacéutica y las acciones las acciones que se toman en función de las conclusiones una vez hecho el análisis de los grandes datos y la transformación en información es cierto aparece la interacción humana pero la inteligencia artificial hoy en día ofrece opciones muy interesantes a través de la experiencia granada por este tipo de dispositivos electrónicos que facilitan y optimizan las decisiones humanas en la industria eso es lo que tengo por ahora muchísimas gracias por la atención estamos a sus órdenes en caso de que requieran aún más detalles sobre este tipo de aplicaciones agradezco una vez más a Caire la oportunidad de poder contar con un espacio para hablar sobre este tema tan importante y a sus órdenes para lo que necesiten muchísimas gracias gracias Gracias.